Vamos a ver que tenemos por aquí, mira tenemos los peluches, todos los muñecos de peluches de las caricaturas clásicas tenemos aquí unos termos enormes que a lo mejor no se aprecia en la imagen pero pues tienes que verlos la mercancía china en sí es muy diversa, aquí puedes ver que hay incluso desde timbres, tenemos audífonos tenemos todo tipo de mercancía electrónica principalmente, hay lo que son también accesorios para celular que ahora hoy en día es una de las cosas que más se venden en cualquier lado y que vas a poder ver en cualquier negocio todo esto proveniente de china ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy muy bien ¿Invasión asiática a México? ¿Cómo es que esto sucede y por qué? Es lo que me pregunté yo el día de hoy ¿Has notado la innumerable cantidad de negocios chinos, japoneses y coreanos entre otros países asiáticos? ¿Es de preocuparse? ¿Hay algo quizá que pueda afectarnos a corto o largo plazo? ¿Quién da estos permisos? ¿No se supone que toda esta mercancía es falluca? Esta y muchas otras preguntas surgen a raíz de la enorme creciente de negocios y migración de asiáticos a nuestro país Así que nos dimos a la tarea de investigar un poco Sean bienvenidos amigos a nuestro primer video de nuestra nueva sección de cortos y reportes de todo tipo Como puedes ver son bastantes los negocios que hay tan solo en la ciudad donde yo resido Y eso que es una ciudad pequeña No quiero imaginarme lugares más grandes como Orizaba, Puebla o Ciudad de México Por solo nombrar algunos de los más cercanos Algo positivo de todo esto es que al abrir estos negocios se emplean personas Y digámoslo así que trae en ese aspecto un punto positivo ¿Pero qué hay de lo demás? Pues vamos a investigarlo Este negocio que estás viendo se llama Minishop y está en las calles principales de esta ciudad de Córdoba Veracruz Cuenta con dos pisos repletos de este tipo de mercancías donde vas a encontrar prácticamente de todo Seguimos caminando por las calles principales de esta ciudad y mira más peluches No pueden faltar los peluches El gran atractivo, la gran variedad de este tipo de personajes de caricaturas Chinas principalmente, más accesorios, mochilas y así muchas y muchas otras tipos de mercancías Que la verdad si me pongo a explicarte no terminaríamos nunca Aquí tenemos otro negocio muy grande se llama Unicomarket Como ves no tiene nombre chino, no tiene un nombre en sí con letras chinas o de origen asiático Pero estas tiendas están repletas de este tipo de mercancías Aparte de que te manejan el mayoreo precisamente por los bajos precios Mucha gente aquí viene a surtirse para revender estos productos Aquí por ejemplo esta tienda la llamada Kong Kong es una de las principales aquí en la ciudad Te trae todo lo que es la influencia china Aquí puedes ver por ejemplo algunos artículos como lo son los abanicos y otras cosas entre sí Por ejemplo aquí también está otro negocio junto a él donde ya está la influencia anime Todas esas caricaturas asiáticas que los jóvenes siguen el día de hoy ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo? Mira nada más estas bonitas mochilas o mariconeras Hay de todo tipo con etiqueta incluso y son de una calidad muy 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 padre Aparte el precio pues que te digo son precios muy muy bajos lo que lo hace atractivo para la gente Aquí algo que llamó mi atención son estas figuras Son de creencias religiosas principalmente de países latinoamericanos Que China y estos países asiáticos acaparan y duplican o replican las figuras de una forma exacta Que pues obviamente la gente mexicana los artesanos mexicanos pues dejan de vender sus figuras Porque a la gente se le hace más cómodo comprar este tipo de réplicas Que son pues obviamente muchos más económicas mucho más baratas Y pues es aquí donde nosotros creemos que este tipo de influencia El hecho de que tantas mercancías de otros países vengan e influyan tanto como lo están haciendo en este caso La influencia asiática pues creemos que es donde afecta realmente a México Porque sabemos que hay muchas personas que se dedican a hacer figuras Que se dedican a hacer muchas de estas cosas que ahora con la traída de estas mercancías chinas Que son mucho más económicas pues obviamente afectan al comercio Afectan a la economía de estas personas las cuales pues ya no pueden venderlas O simplemente no tienen como competir ya que pues por la mano de obra Por las materias primas pues se les hace un poco más caro producirlas En cambio las chinas las traídas de otros países pues obviamente son muy muy económicas Entonces pues ni como competir con ellos la verdad Es ahí donde podríamos decir que es un punto negativo Esa es mi forma de verlo Pero pues también trae cosas positivas Ahorita te voy a platicar algunas de ellas Mira entramos a esta tienda para que veas más o menos lo que hay Lo que te comentaba sobre la influencia asiática Tanto en caricaturas, películas y todo lo que conlleva a esta cultura Aquí por ejemplo podemos ver la gran variedad de peluches Aquí podemos ver este pequeño unicornio Tienen todo tipo de mercancías Todo lo abarca esta influencia asiática Aquí pudimos ver los monitos representando de esta serie muy polémica del juego del calamar Que parece ser que son para que los pegues en tu auto Gran variedad en serio de todo tipo de mercancías Podemos ver maquillajes Pudimos ver herramientas, lámparas, todo tipo Mira nada mas, aquí hay funcos ¿Quién no quiere un funco? Y aquí están super baratos No se si sean originales, la verdad lo dudo Pero unas réplicas muy buenas Vienen en su caja, sus empaques Todo muy muy a detalle Así que también pues en ese aspecto pues tienen un punto Bueno encuentras de todo y hay un super precio Creo a final de cuentas eso es lo que atrae al consumidor La calidad y muy buen precio Mira aquí puedes ver las charolas chinas Las charolas asiáticas Platos, trastes como toppers Donde guardas tu comida Que incluso ya no vienen con una cuchara y un tenedor Sino que vienen con palitos Así para que lo que comas sientas que estás comiendo comida china ¿Qué tal? ¿Qué tal ese dato? Y para que veas que no te miento Caminamos y caminamos por las calles de esta ciudad Tan chica como es Córdoba Y puedes ver la influencia china por todas partes Por todos lados Nada mas de lo que son mercancías Ni hablar de lo que es negocios de comida Porque esos abundan Todo lo que son negocios de comida china Abundan aquí Ahora no me quiero imaginar en ciudades mucho más grandes Realmente yo siento que la influencia asiática está en todo México Esto a raíz de un tratado de comercio que tienen ambos países Pero la verdad es que es impresionante La cantidad de negocios que hay en nuestro país De este continente Tan solo en esta plaza que está ya casi lista para inaugurarse Cree que albergue más de 15 locales de mercancías chinas de todo tipo Será una plaza bastante grande y tiene salida hacia las dos calles distintas Entonces ya imaginarás más o menos su tamaño Algo real es que toda la mercancía traída de esos países es muy atractiva en colores y diversidad Ya que traen desde herramientas, mochilas, maquillajes, juguetes, adornos, electrónica Y entre muchas otras cosas que a ojos de los mexicanos Nos atraen muchísimo en especial por sus bajos precios La verdad es que son muy muy económicos Todo esto es bueno Pero que hay de las cosas hechas en México Y como lo afecta esta creciente de mercancías externas a nuestro país Y pues la respuesta sería que es como un 50-50 Porque tanto lo afecta pero también de alguna manera te beneficia Como es esto Pues es que México también al permitir el ingreso de todos estos negocios asiáticos También Asia, en este caso China Le permite y le compra todo lo que son materias primas De consumo de alimentos a México Entonces podríamos decir que tanto estamos comprando de alguna manera Como estamos vendiendo Es como por decir es un ganar-ganar Como ya pudiste ver La creciente presencia del gigante asiático en nuestro país Tiene tanto cosas buenas como cosas malas Tanto cosas buenas como por ejemplo Que da empleo a muchas personas que el día de hoy se encuentran desempleadas Como también el punto negativo Donde hablábamos de los comerciantes O artesanos mexicanos Los cuales no pueden vender sus productos Pues a la gente se le hace más atractivo Comprar económico Comprar réplicas de este país Nosotros seguimos recorriendo las calles de Córdoba Y como pudiste observar en las imágenes Seguimos encontrando negocios de mercancías chinas De mayoreo y de menudeo Todo proveniente de China y de los países asiáticos Y nos encontramos con esta curiosidad Pues ya no nada más son mercancías Pues también ya vienen a traernos sus famosas ¿Quién no conoce estas famosas maquinitas? Máquinas donde metes tu moneda Y puedes ganar un premio al azar Todo dependiendo de tu agilidad Para moverte al momento de meter tu monedita Ahora con esto que ves dime tú Si o no estoy en lo cierto Estoy equivocado Estamos siendo invadidos por la cultura asiática Por los chinos Por los japoneses Por los coreanos En si por toda esta cultura Siento yo que si Que nos están invadiendo Que nos estamos llenando de cultura asiática Como no Hazme saber en los comentarios Cuantos negocios hay en tu ciudad Te has dado cuenta De esta enorme invasión asiática Hacia tu ciudad En el comercio que ves a diario Házmelo saber en los comentarios Si encuentras lugares A cada rato A cada cuadra Como lo estamos haciendo nosotros Acaba de pasar algo chistoso Y es que el chavo cuando enfocamos Hacia dentro de la tienda Se tapó la cara Así como de No me grabes carnal Pero pues ya Ya era demasiado tarde Vamos a repetir la imagen Lo siento carnal Para que te tapas la cara Fuiste mas notorio Y pues como ya pudiste ver Hay muchísimas tiendas Esta es una En particular Que es de las mas grandes Cuenta con 5 pisos Aproximadamente Y te vende De todo tipo De mercancías Que te puedas imaginar De réplicas chinas En temporadas Por ejemplo Como en navidad Te vende todo lo que son Los pinos navideños Que sabemos que son hechos en china Te venden lo que son Las series navideñas De todo tipo Luces LED Que también sabemos Que son hechas en china Y así Todo tipo de mercancías Te venden en estas tiendas Que no son en este caso Esta tienda En particular No es de dueños chinos Pero que toda su mercancía En si Toda su venta Se basa en este tipo De mercancías Y que pues la gente Quiere comprar Porque son muy Muy económicas Y para muestra Basta Dicen un botón Y que es lo que vemos aquí Que es lo que Está parado ahí Así es Es Pikachu De Pokémon Caricatura Asiática Tenía que ser Aquí Adiós Pikachu Adiós Aquí tenemos a Pikachu Que más prueba Quieres De esta Invasión Asiática Este video No lo hicimos Con una finalidad Mala Fue más que nada Nos llamó a nosotros Nuestra atención Pues es una creciente Realmente increíble De negocios Que se ven En cada lado Y es que realmente Como pudiste observar En las imágenes Cada cuadra Cada dos cuadras Que ves Ves un negocio De mercancías chinas De comida china Y de otros países asiáticos Es por eso Que llamó nuestra atención Hacer este video Y me gustaría Que me comentaras Si en tu país Si en tu ciudad También hay Alta creciente De negocios De este gigante asiático Como lo encontramos Aquí en esta ciudad Que como te comento Es pequeña Y aún así Está llena Está repleta De este tipo De negocios Como te comento Tiene su punto bueno Tiene su punto malo Generan empleo Eso es algo Muy verídico Generan mucho empleo Y pues podríamos decir Que el punto malo Sería que Las personas Que se dedican A hacer todo Este tipo De mercancías Que los chinos Producen Pues obviamente Por cuestiones De precio De materias primas Y demás Pues se les dificulta Más competir Con estos gigantes Asiáticos Con estas mercancías Que son muy baratas Y pues amigos míos Que les pareció Este video Les pareció interesante Algún dato de relevancia Que nos haya faltado Házmelo saber En los comentarios Así igual No olvides Suscribirte al canal Activa la campanita De notificaciones Para que te hagamos saber Cada vez que subamos Un nuevo video Al igual Déjanos tu hermoso like Si es que te gustó El video Estamos empezando Como te comento En la plataforma Ayúdanos a seguir creciendo A seguir creando Nuevo contenido Y pues espero Que haya sido de tu agrado Aparte este es el primer video De nuestra nueva sección De cortos y reportajes Espero que sea De su total agrado Y pues ignoren la playera Ignoren la ropa Pero pues ya tenemos Un poco de la tendencia También de los chinos Nos están contagiando Nos están invadiendo Así que Si te gustó el video No olvides compartirlo No olvides suscribirte Y pues de antemano Muchas gracias Los suscriptores Siguen subiendo Y esperamos algún día Llegar A la meta Propuesta Por un servidor Así que sin más Ni más Quiero agradecerte Hayas visto este video Hasta el final No olvides suscribirte No olvides compartir Y dejarnos tu like Y algún bonito comentario O alguna reseña Para un nuevo video Sin más ni más amigos Hasta la próxima Nos vemos No olvides suscribirte